Yo me acuerdo, weón, que una vez, cuando yo trabajaba allá, yo manejaba una grúa de horquillas, po. Entonces habían, en la bodega habían cuatro grúas de horquillas, ¿cachai? Había una, que era como la más bacán, y esa wea siempre estaba, el culeado que la usaba le sacaba la llave del conchito madre bastardo. Así como pasó a usarla él, ¿cachai? Y era como una Toyota, una muy bacán. Las otras eran Mitsubishi, pero a mí me gustaba una verde, que era la más penca. Así como todo, no, estaba el épico, a mí me encantaba la wea porque andaba a tres de raja, ¿cachai? Lo que sí, cuando levantaba... No levantaba ni un kilo la wea. Cuando levantaba y los tenedores, el culeado se demoraba caleta, ¿cachai? Pero era rica así como para manejar, era bacán. Entonces yo ocupaba eso y era bacán porque yo siempre iba a tener mi wea, po. Claro, nadie manejaba esa wea, vos tenés tu león, era ahí. Y había un culeado que era el Grant, se llamaba. Y era un culeado chico, así flaquito, así como terrible pollo. Así tenía lente, era terrible blanco, así... Un pollo. ¡Cara weonao! Literalmente un pollo. Literalmente un pollo, ¿cachai? Y ese culeado, no sé, como que siempre andaba... Como que andaba con miedo por existir el culeado. Como que caminaba diciendo, perdón. ¿Cachai? De repente en una yo bajé como al baño y estaba el weón así en la máquina culeada de las bebidas. ¿Cachai? Y yo le digo, buena, y me dice, no, sí, es que vine a buscar una bebida porque igual sentía como que me faltaba un poquito de azúcar. Así como yo, ya, ok. Pero si no, yo estoy pidiendo explicaciones. No, de repente, claro, el culeado pensaba, así como, este weón trabaja acá, me va a penquear. Claro. ¿Cachai? Y ese todo, que yo era un culeado. Yo tenía 19 años, pues bueno, en ese tiempo, casi todo cochino. ¿Cachai? Ni un respeto. O sea, claro. No inspiraba ni un respeto. O sea, el weón, genuinamente, era pollo, po. Claro. Pa' que el weón terminara así como, este me va a retar. Sí, este pancoco me va a retar. ¿Qué me va a retar este pancoco culiao? Capaz que me pida, weón. Sí, por lo mismo, weón. A lo mejor por eso me dijo que no le pidiera. Claro. No, no necesita su azúcar. Que a mí me necesita, me muero si no tengo azúcar. Ya, weón. Y yo ahí trabajaba con un viejo, que era el Donnie, y era un viejo culeado. De hecho, ese weón le enseñó a andar acá y a Brad Pitt. ¿Cachai? Porque allá en Canadá, en Canadá, donde yo vivía, grababan caleta de películas igual. Ah, si contaste esa weón. Cerquita. Y entonces este viejo era un viejo que de verdad tenía un rancho. Era de verdad un cowboy. Así el culeado. Andaba en una camioneta culeada terrible inmensa. Y en la weadita esta, donde está la palanca de cambios, y que hay algunos autos que tienen como un compartimiento ahí, andaba con un whisky de centeno el culeado. Y tomaba así mientras manejaba. Y yo de repente le decía, tengo frío, compadre, Donnie. Vamos nomás, me decían, íbamos para allá, para el auto. Y nos mandábamos, y nosotros operando maquinaria, pesábamos. Pero tomando. No, pero nunca me ha dado ni nada. Entonces, y ese viejo era brígido. ¿Cachai? Que llegaban unos camiones culeados que eran... Se supone que vos cuando mandáis una wea por camión, llegan en pales todas las weas. ¿Cachai? Pero hay algunos weones que no, porque esos pales culeados son re caros. Y muchos los arriendan. ¿Cachai? Entonces hay veces que los weones metían weas a los camiones, y después sacaban los pales. ¿Cachai? Porque eran como solamente... ¿Sabes cómo va a presentar nomás la wea? Claro. Entonces vos abrías y un camión era como... Ah, viene sin pales, conche tu madre, tienes que armarlo toda la mano. Armarlo, sí vos. Ya, pues había un camión que era de puras weas de cajas de ropa, y esa wea no venía con pales por un tema de espacio. Sí vos. Porque eran demasiadas mierdas, ¿cachai? Entonces vos te ibas y esa wea la ponían al fondo, al fondo, al fondo. Y vos tenías que poner pales culeados así como en toda la wea. Y vos lo ibas ahí armando, ¿cachai? Como te los separáis por tienda. Era un camión, un container culeado. Una rampa culeada más bueno. Y lleno, lleno de cajas culeadas de ropa. Sí. Terrible pesado. Entonces nosotros, a veces, cuando te llamaban a trabajar, como ya, querés venir a trabajar el sábado o el domingo, fijo que era para esa wea. ¿Cachai? Porque esa wea era el trabajo culeado de burro nomás. Sí vos. Cargar a wea en la espalda y ponerla en otro palet. ¿Cachai? Ya vos, ese viejo hacía un camión solo. ¿Cachai? Mira, el viejo culeado. Bueno, y era viejo culeado. Era viejo. Andaba guata pelado, pero con el reflectante. ¿Cachai? Y el gorro culeado de vaquero. De vaquero, claro. Siempre, siempre. El Donnie, yo creo que falleció. Y ese caballero, bueno. Capaz que no. Para ti, Donnie, era pulento. No, debe estar mejor que yo. Sí. Ese viejo lo hacía solo. Y el chiquilir. Ah, no falla. Ese viejo lo hacía solo. Ese camión. ¿Cachai? Él, cuando lo llamaban para esa wea, sí, él decía, ya, el camión, ya, sí, yo lo hago. Pero yo no más. Claro. No me mueve. No es wea. ¿Cachai? Cuando llegaban más de uno de esos camiones, tenían que contratar como a cinco culeados para hacer esa pega. Que de verdad no los culpo, bueno. Si el calete pega. Claro. ¿Y qué hay para la tula? El viejo lo hacía solo. Nada, wea. Si a mí no me moleste, ni ponía su radio culeada. Yo aquí, este es mi lugar de trabajo. Soy Johnny Cash y esa es la wea. ¿Cachai? Entonces una vez, weón, estaba la... Muchas veces. Estaba lleno como de camiones y necesitaban ese espacio donde estaba el viejo. El viejo se demoraba todo el día, pero estos weones necesitaban que estuviera listo como a mediodía. ¿Cachai? Entonces era como, weón, vos trabajáis bien, te queremos todos, pero necesitamos sacarte este camión culeado porque nos llegan más, weón, no tenemos cómo meterlos para descargarlo. Claro, sí, weón. ¿Cachai? Así que te van a mandar un culeado que te ayude. No, 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 culeado. Yo no quiero ni un culeado. No, no, si weón, puta mala cuea. ¿A quién mandan? A mi compadre. Sí, por el pollito al que hace caso. A mi compadre el Grant, que era más... Ese culeado yo creo que ni siquiera se podía una caja, para serte honesto. Era para no molestarlo nomás, yo creo. Se salió mal. Era para aceptarlo ahí, que el viejo te cae ahí. Sí, sí, señor. Claro, sí, sí, señor. ¿Cachai? Weón, así, weón, pobrecito. Chico culeado así, flaco, para la caga. Yo me acuerdo que en una, yo le dije a este viejo, porque ese, weón, lo odiaba, ¿cachai? Después de esta guá que te va a contar, lo odiaba, ¿cachai? Pasa que ya, po, estaban haciendo la pega bien, y yo de repente le iba a ver así, oye, vamos a poner un cigarro, le decía el viejo, y el viejo decía, este conchete, madre, así lo puteaba. Igual que a los negros, los odiaba, así en malas, era racista, culeada, cagar, ¿cachai? De repente, de hecho a los negros les decía, that chicken eater, el come pollo, el come pollo, el chicken eater, weón, ese culeado, de hecho, de hecho, ese culeado no comía pollo. Por eso mismo. Te lo prometo. No sé si será por eso. Yo creo que sí. Porque ese culeado, como de colación, llevaba así, un huevo duro, ¿cachai? Un pedazo de carne, un t-bone. Así el culeado, era terrible estereotipado. Era de una bolsa de charqui, nada más. ¿Cachai? Bueno, así, beef jerky culeado. ¿Cachai? Entonces de repente me decía, oye, quería un pedazo de pollo que mi esposo me da con mandar estas weas, yo no como esas weas. Y yo así, ya, bacán, ¿cachai? Ya, el tema es que mandaron a este weón ayudarlo con él, y este culeado así, refunfuñando, ya, en una, como que ya se habían cargado un par de pales, y le dice así como, ¿podría ir a buscar la grúa culeada para que te lleve la wea, ¿cachai? Y se va como cerca de la oficina y deja el palet culeado ahí, ¿cachai? Y dice como, ah, voy a ir al baño, ¿cachai? Y se baja de la grúa culeada sin haber apagado la wea, ¿cachai? Andate mierda. Entonces no se dio cuenta de cuando el culeado se bajó, lo dejó en reversa, ¿cachai? La wea. Entonces se iba en reversa para atracito la wea, ¿cachai? Nosotros estábamos allá en la mierda, ¿cachai? Pero él se va a la wea en reversa, ¿cachai? Súper lento, creo que él en reversa va súper lento, y la wea iba así directo a caerse, po, weón, porque había una puerta culeada abierta más encima de los camiones y weón el gran culeado estaba así parado y lo miraba nomás. No estoy weeando. Y todo así, weón, súbete, ¿cachai? Porque de repente se te pasa si la wea es como una weita que tenía el ladito que vos la movís como reversa adelante o neutro, ¿cachai? Entonces este weón cuando se bajó la pasó a llevar y a mí me pasó un par de veces, pero ah, te volví a subir o movís la wea nomás, po. Este culeado se quedó ahí, parado, congelado. Así como diciendo así, la mancernique cagada que me mandé. Y tenía todo el tiempo, tenía todo el tiempo del mundo, si la wea, sí, weón, y la cagada se cayó, po, weón. El estruendo culeado de esa wea, weón, salieron todos. ¿Qué wea acaba de pasar así, concha de tu madre, ¿cachai? Y más encima la cagada se cae con el palo de culeado, po, weón, si la tenía encima. concha de tu madre, weón. El estruendo culeado, ¿cachai que la grúa horquilla culeada, la parte de atrás, el peso que tiene es el equivalente a cinco autos. Sí, po. ¿Cachai? Para que vos podáis levantar las cargas culeadas sin que te vayas para adelante, po. Claro. Imagínate ese weón, el peso culeada de cinco autos cayendo desde puta, así como, su metro y medio, será. Claro, un huascazo culeada. Un huascazo culeada. Y esas cagadas funcionan a gas propano, Sí, po, y lo tienen atrás, y lo tienen atrás, sí, po, ¿cachai? Menos mal no le pasó una de esas weas, po. Weón, ahí el huascazo hubiera sido más o menos, weón. Ahí hubiera salido volando la cagada para arriba, de nuevo. Weón, la mansa zorra. Pero esas cagadas son terribles cueros chanchos, po, entonces no le pasó nada como a la grúa misma, pero el estruendo, el chancacazo culeado brígido, no lo echaron. Y abajo del robot el cemento culeada. El cemento culeada, le dejó el mazo forado, obvio, po. Son cinco autos, ¿cachai? Y no lo echaron, weón. Weón, te lo prometo pero el viejo no lo quería ni él, po, weón. El viejo culeado, después de eso dijo, nunca más me traigan ese conchito. Imagínate, así como el tipo de culeado. Saquen otro camión y metan sus weas, esta wea la voy a sacar yo en un día. Y me daba como pena porque el viejo culeado, conmigo era un amor, weón. Era un amor ese viejo conmigo. Y eso que a mí siempre me decía, inmigrante culeado, así, me weaba, ¿cachai? Cállate vos, inmigrante culeado, así, siempre me weaba por eso, ¿cachai? Pero yo weaba harto con el viejo, entonces ahí me tenía buena. Era como, no, que vos me caís bien porque vos trabajáis. ¿Cachai? Según él, todos los inmigrantes culeados, puros pencas. Puros flojos culeados. ¿Cachai? Puros flojos culeados. No, vos me caís bien porque vos trabajáis. ¿Cachai? Y me acuerdo que en una estábamos hablando de ese culeado del Grand Prix y le dije, puta, a mí no sé, me da como pena ese culeado porque le tenís mal y no le podrías tener mal un culeado tan ofensivo. No, que el culeado es muy inútil. Es como la weá que decía el De Niro en Casino del culeado inútil ese. Una weá así. Como que le agarró como un odio por ser inútil. ¿Cachai? Y yo le dije, ahí me recuerdo un poquito a Michael Jackson. ¿Cachai? Así porque tenía, era como blanquito el culeado. el caracho. Yo le digo, ahí me recuerdo un poquito a Michael Jackson. Y el culeado me dijo, he reminds me of a cocksucker. Ahí me recuerdo a un chupapico. Un chupapico. Remate, culeado, entonces cuando venía le pegábamos. El tío me da whisky centena, así que. Sí, güey. Sí, él me dice que lo odio y lo voy a odiar ya. Sí, ya, está bien. Era pulento ese viejo, güey. Me caía tan bien. Era un amor ese culeado, conmigo al menos. ¿Cachai? Era racista, cagado. Quizás por eso me caía bien. No, pero sí, por un viejo culeado, así muy chupapal antiguo. Un culeado le decía esa guaya chicken eater, pues güey. ¿Cachai? Y me decía, Andy, lo agarráis de los cicos el culeado, así como el vos. Andy, lo agarráis de los cicos y para eso lo tienen así. ¿Cachai? Y me decía, puras weas, sí, güey. Y yo me reía, pero él parece que las decía como en serio, güey. Eso era como puta, quizás no es nada muy gracioso. No, no es nada. Y así lo que decía, pero hazlo, güey. ¿Cachai? Ya, güey. ¿Te mandé a que agarrar el negro de los cicos? ¿Has enganchado a una wea? Sí, enganchado a una wea. Sí, güey. Y ahí trabajábamos, no sacábamos la mierda en esa pedagogía. Se trabajaba, era gracioso.